Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Illusion of Time. Continuamos la aventura de Will, estamos en el tercer capítulo, tenemos la primera estatua de los incas, aquí tenemos la estatua de Will, el T-13, tenemos que ir mejorando un poquillo su forma. Bueno, hemos llegado a este nuevo pueblo, desde el naufragio, y bueno, vamos a averiguar a ver por dónde continúan nuestros pasos aquí. Escuche todo bien, como siempre, que no haya problemas. Vamos a estar de residencial. Vamos a entrar en las primeras habitaciones, en las dependencias, y no hay nadie. ¿Listo? No puedo romperlo, ¿no? No es el estilo celda para romper las vasijas. Si hay algún juego que os gustaría ver en el canal, como Secret of Mana, Illusion of Time, me lo podéis dejar en el comentario, sí, bueno, pues intentaría traerlo. Y Secret of Bettermore también lo tengo, no sé si lo habéis visto en algún video. Y es que Secret of Bettermore no me... Un juego de Super Nintendo, que yo jugué de RPGs, primero Secret of Mana, luego este, Illusion of Time, este me lo pasé al filón, no me queda rápido. Secret of Mana sí que duró mucho más, porque tenía que ir subiendo nivel, y al final Secret of Mana lo jugué con mi hermano y me lo terminé pasando yo solo, después de subir nivel a los tres personajes y enfrentarme a Thanatos. Y Secret of Bettermore fue el tercer juego, fue el último RPG que compré, Terranima ya no lo llegué a comprar. Que su día costaba como unos 12.500 pesetas, lo que vendría a ser hoy unos 75 euros, muy caro, muy caro un precio de un juego. Y que iba con mucho hype, y no me acabo de convencer, el tema alquimia, las pantallas, no lo veía demasiado atractivo. Lo que sí que Secret of Mana me encandiló, y este también. De alguna manera, Secret of Bettermore no me acabo de convencer. Además, no he visto a Eric desde ayer por la noche. ¿Qué habrá pasado? Dicen que no sé quién soy, qué raro. A ver, cara. Me alegra que todos estéis bien, pero... Este me gustó mucho la historia. Venía en castellano, eh. Secret of Mana no viene en castellano. Los turistas evitan esta ciudad últimamente, los negocios van fatal. Eso lo tengo. Este es el gran atractivo que tenía, era que venía en castellano. A España. Y, bueno... La música me recuerda mucho a Secret of Mana. Lo que pasa es que por aquí haya pasado un tornado. Estarías más cómodo en un lugar no tan limpio. Este es de Enix. Recordar Secret of Mana es de Squirtsoft. Y este es de Enix. Sabéis que es la fusión de las dos, ¿no? Bueno, pues eso. La parte de arriba está muy desordenada, me da vergüenza. A mí me da lástima que, por ejemplo, juegos como este... Que no digo igual, ¿vale? Porque mirad, Autopad Travel, pero bien que funcionó. Tiene un ojo en el ojo, jaja. Pero se están dando un pico. Ella me estaba ayudando. ¿Pero juegos así? ¿Por qué no sacan en la consola? O sea, no hace falta que sea un juego de... De tropocientas horas, que sea muy... Puede ser un... Un juego de eShop. O sea, no tiene que vender. Ni a... 20 euros, 15 euros. O sea, si RPGs. Estaría muy bien. Pero atentamente, mejor que no te metas en ningún callejón. Al igual que la rosa tiene espinas, esta bonita ciudad también. Mirad, el año pasado subí Trials of Mana. El remake del original. El original no me gustaba, ¿eh? Trials of Mana. Secret of Chainsu 3. Trials of Mana 2. Soy Gem, el joyero controla los siete mares. ¿Qué quieres? Darte las joyas rojas. Vertu Inventa. Vale, me las guarda. Vale, me las guarda. Cambio tus joyas por mercancías y tal y como se indica en la lista. Vale, Nuda Hierba. Fuerza Defensa. Fuerza de Vida. Fuerza Poder Psíquico. Poder Oscuro. Mis Secretos. Vale, gracias. Me las guarda, vale, vale. No me las roba. Pues eso. Hay juegos que... Da lástima se haya perdido también en los RPGs y así un poco. Es muy buenos juegos. Fue bien. Pero tu Paz Traveler es un juegazo. A mi parecer es demasiado. Tu Paz Traveler tiene algún de estos que me llegó a desanimar. Y tengo, cuando lo tengo a medias en el canal. He subido como cuarenta y pico vídeos. Que pueden ser pues, como decir, en cinco horas. Las madres siempre se preocupan. Tenía miedo de que fuera secuestrado por alguien que fuera a ser herido. Mi padre sufría de estas cosas. Y el problema es que... Ostras, no sé. De alguna manera me... Me cansó. No sé si sería la época en la que estaba jugándonos. Vale, el jardín no podemos pisarlo. Pero... Tengo que terminarlo, ¿eh? Mi vida, este no es diversión. Si no queréis vender vuestras vidas, volvéis a casa. Vale. Hay verdad que estaban los malotes estos. ¿Dónde ha ido? Escapó un trabajador. ¿Lo has visto? Sí. Dime dónde era. Dime dónde y te daré esta joya roja. No sé dónde está el trabajador. El portal. Vamos a grabar porque... Si estaremos en el pueblo ya, pues acaso se fastidia la partida. ¿Tienes tu viaje? Sí. Pero el portal ya dije no. Se quedó ahí pillado, ¿eh? Pues se digo... Rápido, sí. Está que me la lié. Está todo una joya. Ah, ¿lo puedes? ¿Puedo buscar a la basura? No creo en los espíritus. He intentado no pensar cuánto más propiedad sea más vacío, me siento. Nosotros nos iríamos muy lejos. Este recorte aquí, esto no es normal en un juego. Me ha quedado sin pantalla. Ojo. Este niño, ¿de dónde vienes? Vete a casa, vete. Pues por ahí es por donde tengo que ir. ¿Vale? Por ahí se esconde alguno. ¿Vas a hablar primero con este de la derecha? Pronto surgirá un gran poder del cielo y el género humano morirá. No sé quién lo hizo la predicción, pero todo es mentira. Hago esto para olvidar. Ahí hay una cueva. Mercado de trabajo. Si yo estuviera en tu lugar, me daría escalofríos. ¡Ay! No me importa lo que piense la gente. Ya tengo bastante con cuidar de mí mismo. Estas trabajadoras tienen una de tu misma edad. Recuerda, hay mucha gente por todas partes que vive de esta forma. Eh, chico, los niños no pueden entrar. Vete a casa. O has venido para ser tú, ser un trabajador. Eres valiente, me gusta. No sé de lo que haces aquí, pero es hecho un vistazo. Soy Imas. Me trajeron aquí, en el barco, desde Asia. Somos tribu de cazadores y tenemos hambre, cazamos para comer. Todos los animales han sido víctimas de una enfermedad desconocida. Soy Remus. Nuestro pueblo desapareció y no teníamos nada que comer. No tuvimos otra opción que ser trabajadores. Soy Sam. Fuimos rescarados ayer noche por un hombre llamado Eric, que trabajaba en el hotel. Pero fuimos atrapados por los mercaderes. Está cautivo en una casa, en la esquina del callejón de la ciudad. Por favor, sálvale. Está cautivo en una casa, en la esquina del callejón de la ciudad. Salva a Eric. Vamos a ver si lo encontramos. Por aquí, ¿eh? Está la ventana. Me voy a dejar entrar. El hombre que trabajaba en el hotel fue llevado por un mercader. Digo, la pista. No había nada que él pudiera hacer para que lo encontrasen. Este trabajo que escapó ayer debería contárselo a los mercaderes. Está abrado para lo peor. Cuando no lo hice. Por favor, no se lo digas. No estoy preocupado por mí. No quiero que él se meta en problemas. Bueno. Te lo decimos, ¿no? Ah, ya se ve donde está. ¿Dónde está? ¿Te da vergüenza la casa que está desordenada? Sí, sí. Solo te lo ves. Se ve arriba que están dándose un pico a aquellos. Si les salgo. No tengo que dejarlo igual que la rosa tiene espinas. Vale, esto es lo que me ha dicho antes, sí. Aquí nos piramos. Y no podemos ir a ningún lado porque... No sabemos nada del mapa del continente que estamos. ¿Cómo está en Freja? La casa de la esquina. ¿Qué? Ya pruebo las cuatro esquinas y ya está Este Ahí hay un hombre llamado Eric Nunca había oído ese nombre ¿Por qué lo preguntas? La voz de Will, ¡socorro! Pero cállate, echaré la puerta abajo Aquí está Eric Increíble, has venido a rescatarme No creo que pudieras derivar la puerta El hombre se alejó asustado Intenté entrar en el campamento y rescatar a tres hermanos trabajadores Estoy descubierto y ahora estoy así Los trabajadores serán obligados a trabajar en la mina de diamantes Te diré dónde están, por favor, sálvalos Will, aprende la situación De la mina No vamos a delatar al otro Se llama la gente Gracias, aquí tienes un regalo, por favor, acéptalo Les he dicho dónde está Cada uno No hay problema ¿Dónde era? Era aquí este, ¿no? No, este era el de las niñas Es el de los que estaban besando Aquellos Vale, era que todos estéis bien, pero Mientras tanto, creo que Lance debería quedarse hasta que se recupere Es bonito estar de nuevo con tres amigos Si no estuviera tan triste He derramado todo en mis labios Dicen que soy quien soy Qué raro Bueno, este sigue lo mismo En teoría, Eric nos ha apuntado Dónde está la mina de diamantes Mira, mira, mira De la ventana, mira De la ventana, mira De la ventana ¡Mensura! Vamos a ver si nos sale En teoría Nos la ha marcado en el mapa Mira, diamantes Guay Cuando nos fregia Aquí ponemos rumbo a destino Ahí está el fuerte La mina de diamantes está tan silencioso como una tumba Un escalofrío recorría la espalda de Will Al oír gritos en la parte de atrás de la cueva Hostia, hay oír los lagartones estos, ¿verdad? Ojalá, me doy un flautazo ¡Ah! Hostia, pues estos quitan, ¿eh? Aquí mejor transforme en Friedan Cuando digo Friedan Parece que diga el nombre de algo De la DAM Te dan tiempo Justo el tiempo Pa' que el enemigo Pa' que el enemigo te dé Tengo tomármela Tengo tomármela y comprar los tiempos Todos los tiempos de los enemigos ¡Joder! ¡Que te persigue la mierda esta! Te dan salir y todo Menos que me han chetado un poco de vida ahora Vale Vale, la primera pantalla El primer segmento de mazmorra hecho El escudo lo llevan de De adorno Hay que poner cartel Entra, ascensor, usa la puerta para ir al ascensor Está cerrado esto, ¿no? ¿Va ahí? Cuerpo No puedo leer el cuerpo Son como los esqueletos de los incas Mira, un esclavo Libre Hay esos trabajadores yo incluido Obligados a trabajar en la mina Por favor, sálvalos Vale, nos quedan siete Muy bien Tenemos que esperar a que se escape para Para actuar nosotros Para aquí no hay nada Hostia Un enemigo nuevo Y es verdad que las pantallas Las mazmorras y todo A ver He comprado este juego con ciertos manas Estos manas tienen mucho más curro Sobre todo lo que dura Ciertos manas y demás Pero ya me parece Ahí este me parece un gran juego Ya, joder Si lo comparas Claro que es Los dos Es un gran juego Súper Nintendo Uff Lanzo a la cadena Ahí con mala leche No menos ¿Quién va a lanzar el volón? La bola te sigue de la pantalla Me voy del De la cuartura Cargamos Cargamos Gracias por saber Como recompensa te diré algo Esta mina tiene un cuarto secreto Que está escondida en la pared Para encontrarlo busca por donde sale aire Entre las rendizas de la pared Por supuesto moverá un pelo tan bonito como el tuyo Entonces se lo entenderás Es una Una referencia que hace mucho en este juego Cuando a Will se le mueve el pelo Si os dais cuenta Si os dais cuenta es el único personaje que se le mueve el pelo Yo creo que es el único personaje que se le mueve el pelo Pero los demás personajes todos son más planos Y en el otro nos lo dijeron también Donde De esto ¡Ah tío! La calavera del suelo Uno me ha dejado hacer el dash Bueno, ahora me quedo corto Atrás Cargamos Que hay un Tentáculo de esos Aquí hay mucho enemigo Aquí me tienen que dar un Hiperdefensa Ataque Vamos Encontrada una hierba Sí, sí, sí Ataque No se que ha sido ese rullo, pero por que era como una alerta. Por aquí no podemos pasar. Vale, a ver si están todos los enemigos eliminados. Voy a volver atrás esto. Que no nos engañen. He activado los tres, vale. Proseguimos. ¡Ay! Me voy a comer una hierba, porque veo que me la van a liar. Y no veo ningún portal místico. Y alguien que me dará el ataque de... de Frida. Un lagarto es muy fácil, ¿no? ¿Ves? Como al final me he matado a un lagarto. Quiero el ojo que... Claro. Hay una puerta... Para investigar. Vale. Quito más, ¿no? ¿Parece? Me han dado a hablar del ataque S. Sí. No importa. Eso es. Genial. Sí. Proigo. Bueno, ya tenemos a Freedom. Pero esto tiene que resultar un poquito más fácil, ¿no? Unos enemigos. Sí que no tenemos el dash. Pero tenemos otras cosas. Más para abajo. Hemos liberado a dos. Nos faltan seis esclavos. Lo que pasa es que Frida es más grande. Más fácil de dar, también. Es que estos esqueletos, si uno no hayan matado o nada, entería... Mira, están los... Las rampas estas, dichosas. Esto va a hacer esa rompa, ¿no? Es una pantalla muy... Si le dices, el diseño es muy sencillo, ¿eh? Las piedras están ahí, todas bien colocadas. Hay que romper esto. Hay que eliminar a los enemigos para que se rompa la barrera esa de... De madera y pueda hacer la rampa. Me queda alguno por aquí. Vale. Vamos a dar un bar... Ah, tío. Vamos a dar un barrido por aquí. No, no hay nada. Hay ningún escondido ni nada, ¿no? Bueno, tengo que seguir por ahí. Beh, eso no hay nada. Ah, ¡esto queda! ¡Adiós! 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 y después se transforman en piedra a ver, rompemos la barrera 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 a ver, que solo el caballero oscuro, Friedan, puede usar usa el poder de Aura para quemar enemigo distante, usa el botón atacar, para abordar energía vale, es como lo que hace Will detrás, mantenerlo, que pasa que aquí lanzamos un destembre de Aura a ver, tenemos que romperla, lo único que se me ocurre ahora mismo es la barrera que hemos dejado antes pendiente esto no puedo quemar, ¿no? la rampa aquella que nos hemos quedado ahí está joder, la bola me sigue siguiendo hay gente obligada a trabajar en el interior de la mina de diamantes por favor, usa esta ya para salvarlos el ascensor vamos a buscar el ascensor lo que pasa es que tenemos que dar un vuelto tremendo vamos a buscar me savez por donde era vale, vale en el Gehan 5 esclavos eh no sé por dónde era voy a hacer un atajo por aquí imagina que no pasa por ahí que no cerran esta puerta como que ver item ah, vale eso no aguanta el peso, eh, le frida me voy a caer o sea, que si no te muevas ya con un pie otro ascensor, tío es una a todos Ya me vine Tenía que otro enemigo, no me ha salido el enemigo Tenía que haber otro enemigo Ahora si, mejor ataque Aquí está toda la gente Porque hay que armar los lagartos Porque la cadena este A ti A ti Gracias, no olvides lo que has hecho Toma esta llave, otra llave Dos llaves de la mina Vamos a ver que salga un juego de llaves Ascensor, llave de la mina No está el laberinto Pero ha sido buena idea jugar a Illusion of Time No perder el encanto de jugarlo Es arriesgado cuando juegas un juego antiguo Que luego te vuelve a aparecer Malo Remus, corta la cadena Esto es lo que está en la tienda Gracias, nuestro pueblo está muy lejos Al otro lado del océano Si pudieras ir allí, ayuda a sus habitantes A recuperar su fuerza Gracias Gracias Todos los seres vivos de nuestro país Han crecido de forma extraña Hay gente convertida en piedra Otros padecen extrañas enfermedades Gracias Sé por Eric que tu amigo ha perdido la memoria La leyenda dice que hay una canción que devuelves el pasado Por favor, deja que él la escuche Se tararea una extraña melodía Es aprender la melodía de memoria Necesito un favor ¿Puedo quedarme con la llave de la prisión Y la melodía del viento como recuerdo? Estoy seguro que no la volverás a necesitar Me la ha quitado O sea Es decir Oye, te lo puedo pero te la quito Bueno Me limpian hasta el Hasta el equipamiento No hay enemigo en esto O sea, es una dungeon gratis, ¿no? Bueno 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 Se puede caer, no se puede caer, eh Lo estoy intentando eeeeh vamos a a recuperar la memoria de Lance no sé si al salir recuperar la imagen de como hicieron otra vez los incas a salir a recuperar la la imagen de eric vamos a freija ya sale will ya no sale vida no 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 y ahora está acá no, era la no, era esta ¿no? era la de aquí eeeh, aquí está Will empezó a tocar la melodía para recordar, recordar Lance, ¿dónde estamos? por alguna razón echo de menos mi hogar parece como si hubiera vuelto al vientre todo lo que ha pasado y la gente que he conocido acuden a mi mente crecí en la ciudad de South Cape cuando mi padre no volvió de una expedición la cosa más importante de mi vida desapareció no sabía que hacer no podía soportar que mi padre utilizara soldados para invadir otros países es horrible cuando alguien pierde la vida lo que llevo años reunir fue destruido en un momento me pregunto si Seth estará bien la gente sigue viviendo porque olvida las cosas desagradables falta Seth luego se junta falta Will, eeeh, Nail también me parece fue corto más o menos alguno más ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Qué os ha pasado a todos? Lance, recobraste la memoria estaba preocupada me preguntaba qué pasaría supongo que todos estabais preocupados yo también me preocuparía ante esta situación bueno, hay un excéntrico inventor en el bosque de al lado vamos a verle quiero que se llame Nail eeeh has dicho Nail se llama igual que mi primo desaparecido mi primo Nail el inventor volado por el cielo en una cosa llamada aeroplano Will y el grupo fueron en casa del inventor os usamos el aeroplano sí, sí, eso aparte también me acuerdo sí, sí, eso aparte también me acuerdo la diferencia con Secretos Mana es Secretos Mana libertad total de moverte y este es muy vete a este sitio, vete a otro sitio vete a otro sitio, vete a otro sitio vete a otro sitio hay Secretos Mana está al punto en un punto en que ya no al principio no puedes moverte así libremente pero está abierto, entra Nail, soy yo Will de South Cape hola Will, has crecido toda esa gente es amiga tuya este tipo apesta pero que dices no deberías hablar así esta edición huele maravillosamente no crees? vosotros habláis demasiado con demasiada dureza cuando estás intentando inventar algo no te importa tu aspecto no creo que huela tan mal no tanto como para odiarme por ello y vuestros calcetines desde hace solo un mes solo he tenido los míos tres hermanas creo que he perdido no me lo puedo creer no quiero respirar el mismo aire que él y he oído bastante sobre mis calcetines sentiros como en casa sois amigos de Will bienvenidos han pasado casi dos años desde la última vez que nos vimos ¿verdad? he inventado cantidad de cosas desde entonces los cuatro inventos que están en esta edición son fantásticos míralos esto es una cámara reproduce una imagen en papel impreso el único problema es que tarda casi 30 minutos el paisaje no cambia pero fotografiar a una persona significa que no se puede mover en 30 minutos cuando la usé los ojos salían de color rojo como los de un conejo vale la cámara es un tanque de oxígeno hay aire dentro con esto puedes respirar debajo del agua pero solo tienes aire para un minuto comprimir el aire te permitirá estar debajo del agua más tiempo pero no se como hacerlo ya son las alas de un aeroplano esta parte de una máquina que haría realidad el sueño de un hombre volar como un pájaro el cuerpo es muy grande que necesita pista para despegar por eso está escondido en el desierto escondido en el desierto eso es un telescopio para ver estrellas como si las estuvieras en tu mano dime por qué has venido a verme Will le cuenta a Neil sobre la voz de su padre y su visita a las ruinas del mundo en busca de las tatuas místicas interesante a mi también me interesan las ruinas las ruinas mencionadas por Will están por todo el mundo pero todas tienen algo en común dibuja una línea entre las ruinas y verás que esta se parece a la constelación de Cygnus Cygnus esa es la torre de Babel donde se perdió el padre de Will esta es en el medio de la pintura del suelo del gran pájaro blanco hay una nueva estrella roja debajo de la constelación Cygnus es verdad sabes muchas cosas la estrella roja de Cygnus el interés de Will en las ruinas diferentes elementos están unidos orgánicamente no sé si es conciencia o destino coincidencia o destino pero algo va a pasar por suerte las pinturas Nazca del suelo están a una semana de camino al este de aquí vale de acuerdo vamos a ir nosotros también vamos no queremos que Will sea el único que se lo pase bien el grupo partido hacia el desierto de Nazca está todo muy al alcance de Will los Inkas, Nazca el camino ha sido largo pero hiciste un buen trabajo esta es la más famosa de las pinturas del suelo el cóndor ha sido el ar de él nadie sabe por qué los antiguos dibujaron escenas como estas siempre que vengo aquí me sorprendes por su gran tamaño debes ir a verlo por ti mismo bueno pues lo voy a dejar aquí en esta parte en el siguiente continuamos la aventura de Will aquí en las ruinas de Nazca y veremos a ver qué sucede si conseguimos esa segunda estatuilla espero os ha gustado este vídeo os habéis dado like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo